¡Suscríbete al canal! Y yo quería abrir, antes del monólogo, comentándoles algo sobre la Argentina frívola. Ustedes saben que yo no soy un tipo solemne, o sea, me he visto como opinión fijo y ejerzo el sentido del humor como una de las formas de la inteligencia. Trato de que este programa y otros que hago sean divertidos en medio del bajón que son las noticias. Pero hay una cosa que para mí es importante, trato de no ser frívolo. Porque me parece que la frivolidad en un país como este, con un tercio de la población por debajo de la línea de pobreza, es una falta de respeto. Y me parece que todo este tomar a vos, dame a mí, de todos los candidatos, es una falta de respeto. A ver, señores, los están mirando un país que no llega a fin de mes. Gente que posterga todo el tiempo sus sueños y personas que no saben qué va a ser de su futuro. Y después ustedes, los, comillas, candidatos, se preguntan a pesadumbrados por qué la gente no cree en ustedes. ¿Se miran cada tanto al espejo? ¿Cómo voy a creer en un candidato que anteayer puteaba a su vice y hoy la acompaña? ¿Cómo voy a creer en otro que todavía no nombra a quien lo va a acompañar? Y que está en un partido que quiere que se baje porque creen que pierde. ¿Puedo creer en otro que sólo habla de consenso y sólo acepta ir él? ¿Consenso con quién? Y en uno que todos dudan de qué lado está. Me parece que no es serio llegar a una elección así. Ustedes, los candidatos, tendrían que estar discutiendo qué hacer y no con quién presentarse. ¿O será que en realidad nadie tiene la más puta idea de cómo seguir? La gente puede ser ingenua, pero no es tarada. Se da cuenta de lo que ve y lo que se ve es un conventilleo, un puterío, una timba. O sea, digan lo que quieran, pero háganlo. O sea, sean serios. Hay chicos mirando. Hay chicos mirando todo esto. Hay viejitos que vivieron estafados también mirando todo esto. Hay laburantes mirando todo esto. Y no da todo lo mismo. No le pidan tanto a los que ven la fiesta desde afuera. No sean frívolos. Tengan un poco de respeto. Gracias.